¡Suscríbete al canal! 3, 2 Muchas gracias compañeros Muy buena tarde Como siempre es un gusto saludarlos Pues sí, aquí seguimos en espera De la agrupación coreana T49 Y aquí me encuentro con todas las fanáticas ¿Cómo se sienten de que venga? Me siento muy feliz De que estén aquí Para que puedan promocionar Estoy muy orgullosa de ellos De que puedan estar compartiendo Estos momentos con nosotras Estoy feliz de verlos crecer Como personas y como grupo De que estén compartiéndonos todo De que nos tengan en cuenta Más que nada como fanáticos mexicanos Ya que es algo que no muchos idols hacen Más que nada